Soy Michelle Estefani Montiel Contreras y les presento el trabajo Efecto de la temperatura en la eficiencia de paneles fotovoltaicos Las células solares fotovoltaicas se encargan de la conversión de la radiación electromagnética del sol en energía eléctrica Sin embargo, su eficiencia de conversión no supera el 30% en las células fotovoltaicas comerciales Esto se puede deber a factores como el aumento de la temperatura, el material o incluso las condiciones climatológicas Por lo cual, en la Universidad Tecnológica de Tecámac se realizó un estudio En donde se ampliaron tres paneles con diferentes configuraciones Para observar el comportamiento de los paneles y del voltaje ante un aumento de la temperatura Asimismo, como conocer cuál es el comportamiento si implementemos las corrientes de aire Que serán características del lugar de Tecámac El aumento de la temperatura y una excesiva energía recibida por los paneles fotovoltaicos No pueden ser procesadas Por lo cual, esto puede afectar de manera significativa en el voltaje Teniendo una gran disminución E incluso llegar a dañar la estructura del panel fotovoltaico Si el aumento de la temperatura se forma prolongada El objetivo de la investigación Fue investigar y corroborar cómo es que afecta el aumento de la temperatura a la eficiencia de las celdas fotovoltaicas Lo que se realizó fue la colocación de tres sistemas fotovoltaicos El PFA, PFCP y PFC El PFA tenía una potencia de 90 por 60 centímetros PFCP tiene dimensiones de 5 centímetros por 10 centímetros Y una potencia de 0.6 watts Y el PFCP tenía dimensiones de 6 por 5 centímetros Y una potencia de 1.2 watts El PFCP es un sistema en serie de dos celdas Las mediciones realizadas fueron 8 horas al día cada 20 minutos Se realizó con un solarímetro para medir la irradiación Un multímetro para medir el voltaje Y una cámara termográfica para medir la temperatura Una vez que se realizaron las correspondientes mediciones Se realizaron las observaciones, análisis y especialmente la comparación De la irradiación obtenida por el solarímetro Con el Servicio Meteorológico Nacional CBA Los resultados obtenidos son De la relación de irradiación y temperatura De los tres sistemas fotovoltaicos Pudimos observar Un comportamiento bastante similar Por lo que al menos en este estudio Podríamos decir que son variables Que son directamente proporcionales Después tenemos la relación de temperatura y voltaje De los tres sistemas fotovoltaicos En el cual encontramos un comportamiento muy contrario Por lo cual podríamos decir que son inversamente proporcionales En la parte de abajo Encontramos la gráfica de comparación de irradiación Del Servicio Meteorológico Nacional CBA Y la registrada por el solarímetro Esto nada más para tener en cuenta Que el solarímetro se encontraba calibrado de forma adecuada De al lado derecho tenemos la gráfica En la cual tenemos la relación de temperatura y de hora De los tres sistemas fotovoltaicos Podemos observar que el PFB Fue el sistema que más se calentó Y el que menos se calentó Fue el PFA Sin embargo en el PFA Encontramos lo que son los puntos de calor Esto se puede ver a daños estructurales Que ya tenía este sistema De este lado tenemos esta tabla Que nos muestra valores de la temperatura Y como es que la presencia del viento Lo redujo De 54 grados celsius a 46.15 grados celsius En conclusión El enfriamiento de los paneles fotovoltaicos Pueden llegar a mejorar la eficiencia De la transformación de energía Además esto puede prevenir daños en su estructura Los autores agradecen a la Universidad Tecnológica de Tecamac Por el apoyo brindado Para la realización de la investigación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!